Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Vamos a compartir más ganadores de la South Bear Cup y Copa Uruguaya 2023. Más la fama que nos recibió, pero como se recibe a gente de la familia. Medallas en la Copa Uruguaya, medallas en la South Bear Cup, qué alegría, qué pasión. La verdad, tremendo. Muchas gracias a todo el equipo de Malafama, que la verdad le metió todo este año y estaba nada, un placer apoyar a la causa acá en Uruguay y a la Copa, a Pablo, muchas gracias por invitarnos y nada, un éxito, la verdad. Felicitaciones a todo el equipo, querido, a todo el grupete. Sí, más que nada al equipo que la verdad le mete todos los días. Buenas, somos cervecería Darwin y ganamos medalla de plata en... En la de Fajuno de Campeones y Bronze en English Hip, así que salud. Salud, gracias. Soy Cervecería La Negra y ganamos medalla de oro en la categoría Bread, Beer and Mixed Culture. Que salgan dos potencias, Uruguay y Argentina. Vamos arriba. Cabezas Bier, ¿cuántas medallas hubo hoy? Hubieron como siete medallas, pero bueno, lo importante es estar acá, participar y bueno, siempre es bueno cuando te ganás una medalla porque es como algo que estás haciendo las cosas bien y eso. Pero bueno, re contento por toda la camaradería que hay, que está buenísimo. Ustedes que van creciendo y que ahora la fábrica va creciendo y están apostando a elementos dentro de lo que es la cerveza, como es la malta, bueno, en fin. Qué alegría, cariño. Estamos trabajando con la maltería, bueno, todas estas cervezas son hechas con las maltas nuestras, es todo un tema de aprendizaje, estamos trabajando hace tiempo, desde octubre del año pasado y ahora estamos también empezando con el tema de la destilería, que es todo otro mundo, pero está todo muy interesante, está todo buenísimo y estamos encantados nosotros con lo que hacemos y bueno, la verdad que bueno, estamos felices y bueno, y trabajando a lo loco, ¿no? Besos a Rorro, te queremos, los queremos. Bueno, nosotros también los queremos mucho y sí, hoy le van a dar un abrazo grande al Rorro para allá. Paramos con Hell Slager, plata en la Copa Uruguaya y bronce en la South Beach Cup. Tarzan Vier, acá de Uruguay, presente en lo que es la quinta Copa Uruguaya, tres medallas en la South Beach Cup, tres medallas de plata, un modelo este que es una cerveza, una IPA de cannabis, en la Meta IPA, que es una American IPA nuestra, y la Llegando Tarde, que es una Stout. Tres medallitas de plata, súper contento. Manoli de Sacramento, de Paraguay, una medalla de bronce para el Churro Campaña Golden Ale. Un, dos, tres. ¡Venimos! Bien, somos acá el equipo de Zafar, los tres integrantes. Ganamos medalla de oro en la Hopical, que es nuestra American IPA, en la South Beach Cup. En la South Beach Cup también ganamos la medalla de plata en la Mil Pasos, que es una Hazy Pay Lay, después ganamos en la Copa Uruguaya, medalla de plata en lo oscuro del juego, que es nuestra Porter, medalla de plata con la Rompecoco, que es una cerveza negra con un agregado de coco tostado, y medalla de oro en nuestra Irish Red, que es una cerveza roja, que está ahora en la mejor Irish en Uruguay. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, buenas noches! Bueno, nosotros somos de Porconero, ganamos tres medallas, oro, plata y bronce, oro bien a la vez. Y si te dejan a decir cositas malas de mi, de mi que sí, que yo te dije que sí. ¡Borito! ¿Cómo andás, Topi? ¿Andás bien? Yo estoy con mi amigo Leandro acá. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buenas noches! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Salud! Somos cerveceros independientes, somos emprendedores y pines, somos familias y amigos detrás de un único objetivo. La búsqueda constante de la calidad, somos una fuente directa de muchísimo empleo. Estamos a lo largo y a lo ancho del país. Somos cervecerías independientes. Molinos BZ, el punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Fermenti y La Valleja. Fermentis, easy to use, fácil de usar. Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad. Fácil, limpio y sustentable. Más información, Fermentis.com No, es en tres picos, parate en punta de pie. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Gorila, cervecería argentina. La evolución de la involución. En Cinco Sabios de 13, 63 y 64, se inauguró la Sala de Barricas. Cinco Sabios, Monopoly y Sustancia Zeta. Hubo un desafío por Internet. Por Instagram. En donde los que están al lado mío dijeron, acá tenemos todo listo para que venga Volvier TV. Y acá estamos, felicitando a Cinco Sabios, a Sustancia Zeta y a Monopoly por este proyecto, esta Sala de Barricas Extraordinaria. ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás, Grace? ¿Bien? Bueno, feliz porque es algo que tenías en la cabeza y lograste coincidir con dos fenómenos que ya vienen trabajando con barricas. Y bueno, este es el primer desafío de Cinco Sabios en decir, pongo la birra dentro de una barrica de madera. Sí, hace rato que vos sabés que tengo ganas de hacer algo. Sobre todo que este lugar donde estamos fue un group up en algún momento porque estaba la fábrica. Después de que sacamos ese atractivo tan lindo que tenía la fábrica detrás de la barra, siempre nos quedó como ganas de hacer algo. Y hace un tiempo empezamos a pensar en esto de barricas. Así que, bueno, nada, los cerveceros tenemos como costumbre juntarnos y tomar cerveza, como debe ser. Y bueno, así empecé a charlar un poco, tanto con Mariano como con Gus, que primero son dos amigos, porque los proyectos no se pueden llevar adelante si no tenemos afinidad. Entonces, hay mucha gente con la que tenemos afinidad, pero bueno, empezamos a charlar con ellos. Además, ellos son referentes para mí en lo que es barricas. Me gusta mucho lo que hacen. Mariano tiene una trayectoria ya con romanía y demás en lo que es cerveza. Hay Gus, bueno, hace mucho tiempo que está dedicado a esto de la cerveza. Y bueno, nada, cierta admiración por lo que hacían. Entonces, yo quiero aprender también un poco de esto porque nosotros, la verdad, que es nuestro primer intento. Así que, bueno, fue así. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Empezamos barricas, asesorenme. Bueno, compramos acá, compramos allá. Y bueno, y acá están. Llegaron las barricas, nos pusimos a cocinar. Y bueno, y acá estamos degustando un poquito. A mí lo que me fascina, ahora voy a hablar con los chicos, es que están cuidadas por los sabios. Esto es muy loco. O sea, yo, ustedes saben que soy llorona, pero esto es muy loco. Porque acá hay gente de todas las ramas, en realidad, que aportaron algo a este mundo para que sea mejor. Y si de repente hay birras que son cuidadas por ese tipo de gente, no puede salir otra cosa que algo riquísimo. ¿O no, Marianito? Sí, sí, tal cual, tal cual. Como vos lo decís. No, muy contento, la verdad. Muy contento con el llamado de Diego. Cuando me hizo la propuesta. Bueno, yo a Diego lo conocí, bueno, por parte de ustedes también. No hace tanto. No hace tanto. No hace tanto. Y viste, cuando ya pegás onda al principio, así que re contento. No, no, la verdad, sí, no, no, la careteamos. Pero no, no, es verdad, es verdad. Me cayó muy bien desde el Vamos. Tenía buena referencia a ustedes, pero no la conocía personalmente. Y bueno, cuando me llamó, me comentó la propuesta, me súper interesó, me dijo, bueno, no, no. Yo digo, con este equipo, para mí, vamos para adelante. Realmente, los tres tenemos mucho amor por la birra, mucha pasión y yo creo que esto no puede fallar, digamos. Vos sabés que dijiste lo que yo pensaba mientras estabas hablando, ¿no? Si hay una línea conductora entre los tres, es la pasión. Y sobre todo, bueno, buscando hasta a veces lo imposible, ¿no, Gustavito? Ahora sí, vos sos un tipo que no descansa, que está pensando todo el tiempo, también se aboca a hacer colaborativas y a hacer ese ida y vuelta, ¿no? De conocimiento que estaba planteando recién Diego. Entonces creo que esto fue como anillo al dedo, ¿no? Estuvo re bueno, estuvo re bueno, sobre todo la convocatoria de Diego, trabajar con Mariano, que empezamos con él también a hacer colaborativas, al menos en mi fábrica. Y estuvo lindo cómo se gestó el proyecto, porque Diego vino con una idea, che, mirá, me interesa esto, y le empezamos a dar forma ahí mismo, en aquella mesa, a ver cómo podíamos hacer, a ver cómo podíamos traer las barricas, cómo íbamos a dividir por ahí las tareas, las cocciones. La idea era tener las barricas acá y que las cocciones sean descentralizadas, que estén en cada fábrica. Y ir probando distintas maderas. Está bueno porque hay barricas que son de remanufacturadas a cero, hay barricas que fueron de ex vino, así que hay distintos robles, distintos tostados, así que va a ser también un aprendizaje para todos, porque podemos experimentar, además del placer de hacer cervezas distintas, una cuádruple no había hecho nunca, así que está bueno también tener la oportunidad de decir esto, vamos a probarla acá en esta barrica, con madera nueva también o remanufacturada. Y el equipo siempre es agradable, juntarnos, charlar, disfrutar una cerveza y ver qué sale. Pero eso de la gestión del proyecto, de cómo una idea se concreta, está buenísimo. Yo creo que este es el inicio, porque acá entran estas 2, 4, 6, yo creo que si la cosa funciona van a tener que ser algunas más. Bueno, en fin, esto es otro mundo que vos empezaste a explorar desde hace ya un tiempito, atreviéndote, y los resultados los fuiste viendo, y ahora tenés a dos co-equipers en todo esto. Sí, bueno, es justamente un poco lo que decís. Es generar un espacio, primero, para compartir este espíritu colaborativo, me parece que está buenísimo. Y como te decía, es una puerta, es una puerta, no sabemos dónde, esto de dejar reposar a las cervezas para que hagan su magia, esto que decís vos, yo creo que en este lugar, siempre desde el día que me tocó entrar y alquilar, decidir a este lugar quiero hacer en ese momento el brewpub, y hoy la cervecería, siempre sentí buena energía. Así que bueno, vamos a ver si esa energía se transmite a las barricas. Yo estoy segura, sin lugar a dudas. Yo creo que sí. Queríamos estar, primero, cumpliendo el desafío de venir a hacer la nota de esta sala de barricas, pero además de hacerles lo mejor en este nuevo proyecto, porque es un gran proyecto, en este país son desafíos, y realmente estamos muy orgullosos de ustedes. Así que bueno, salud, chicos. Gracias. Salud. Felicitaciones por tan increíble proyecto. Salud. Cervecería artesanal Coleman Un producto artesanal genuino Coleman Construyendo cervezas Metamorfosis, cervecería de barrio Parque Patricios Heller, bar de fábrica La perfecta combinación entre todos nuestros estilos de cervezas artesanales Junto a la mejor gastronomía Heller, en Mar del Plata Cada lugar y cada momento tiene un estilo distinto Cada espacio se transforma con un sonido ¿Y vos? ¿Sos capitán de tu vida? Surprise, motherfucker De lunes a lunes toma la exquisita cerveza artesanal Antares En La Plata, 56 Diagonal y Parador Choperas Cabo de Frío La solución en fabricación e instalación de choperas Frío Beer Chillers y torpedos Micro y macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobier.com.ar Amsterdam Friends Factory La Plata El lugar en tu mundo Sudamericana de Filtrado Sociedad Anónima Alta calidad Máxima eficiencia Y rendimiento Más de 50 años En la industria del filtrado Un año más Compartimos uno de los interantares Esta vez en 56 de La Plata Más de 50 años Una de Pargenta Todo espectacular, papá Disfrutando acá con amigos Pasándola excelente Acá con mi hijo Con Blas Salud, hijo Salud Salud Bueno, vamos a ganar el Interantares Con la Ipargenta No tenemos competencia Hola, mi nombre es Lio Estamos en el Interantares Desde 56 Hacienda del Interantares Cocinando en una Ipargenta ¡Suscríbete! 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 En el Tap de Astor Se presentó la cerveza del ganador de Somos Cerveceros 2022. Alegría total cuando llega el momento de presentación de algo que yo ya lo probé. Está tremenda esta birra. Somos Cerveceros tiene el cervecero del año. Siempre cocina la birra el ganador del año anterior. Hoy vamos a disfrutar la presentación. El ganador no está porque no pudo viajar desde Córdoba, pero tenemos a la Presidente de Somos Cerveceros, Alejandra Loma. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por venir, por estar siempre. A Alan Astor Birra, que tuvo a cargo el cuidado de esta birra sobre todo. Hola Grace, gracias por venir y nada, bienvenidos. Y al Chelito, que es un Somos Cerveceros de Cepa. Es un tipo que sigue siendo homebrewer y que ama hacer birras como supongo yo pocas cosas en la vida. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Gracias. Bueno, qué alegría, Alejandra, tener a un ganador como el que ustedes tuvieron, tipo tan responsable, un flaco que se merecía ganar y bueno, que haya elegido Astor para hacer la birra, ¿no? Sí, totalmente. Es un homebrewer de muchísimos años, participa siempre y nada, fue bastante particular porque hubo cuádruple empate, o sea, fue una carrera del cervecero rara, difícil. Así que bueno, nada, tenía muchas ganas de venir a cocinar, así que los chicos de Astor abrieron sus puertas para que, nada, armen entre todos una receta y es lo que hoy tenemos acá. Raú Rai Neipa. Guau, más compleja, no sé, no puede ser. Tremendo estilo. Sí, lindo estilo. Bueno, le dimos una vueltita de tuerca justamente con la cocción con el cervecero del año, que fue agregarle centeno. Nosotros veníamos haciendo Raú Neipa, que es una neipa cruda, que no lleva hervido. La vuelta del cervecero del año fue, bueno, un poco el diseño de todo lo que era la receta, la cantidad de alcohol, agregarle un buen porcentaje de centeno y usamos unos rúpulos muy ricos y la verdad que súper contento con el resultado y súper contento de recibir a Somos Cerveceros. Astor tiene una gran historia de, venimos de ahí, así que súper contento. Esa es la frase, vienen de ahí, porque Luquita, como fue también Laurus y dos o tres más de la Ciudad de la Plata, fueron socios desde el minuto cero, los primeros socios de la Ciudad de la Plata. Chelo, qué locura, ¿no?, cuando un homebrewer puede cocinar en una fábrica, en este caso como Astor, y el sueño de una receta se lleva a otra escala, ¿no? Sí, yo siempre lo que me acuerdo cuando empecé a leer libros de birra y demás, que es como algo que lo llevo ahí, que me queda pensando, que en libros, el de How to Brew, de Palmer, que el tipo te decía de ir a buscar leva a tu fábrica, a las fábricas de grandes cervecerías, y me pasa ahora que a Alan yo le pido leva para cocinar yo mis birras homebrewer y demás, y como que estamos transitando eso y es medio loco, como que estás viviendo algo que leíste en un libro cuando estabas aprendiendo a hacer birra y nada, siempre como que tengo ese recuerdo que siempre le mangueo birras, le vas a ellos para cocinar y bueno, nada, está muy bueno que haya toda esa sinergia entre homebrewer y las fábricas que ya son grandes referentes en Argentina, que todavía siguen estando ahí a la par del homebrewer y que no pierdan sus raíces, la esencia, eso la verdad que está muy bueno. Obviamente parte de esta birra se va a ir al festival, supongo yo, ¿qué va a pasar con el resto? ¿o es todo para el festival? Bueno, sí, acá se va a estar pinchando en varios lugares, en varios bares, de Capital, La Plata lo tienen acá, después en Varela, hay varios lugares donde van a estar, seguramente en las redes lo van a ir viendo, donde la pueden ir probando y después sí, obviamente va al festival ahora, el fin de semana que viene. Bueno, tremenda birra si tienen posibilidades de probarla, si son amantes de las Neipa, no se van a arrepentir porque es untuosa, es algo que casi les diría que es comestible, es como comer algo rico, tremenda birra, felicitaciones Alan, porque vos estuviste detrás, felicitaciones al ganador que hoy no pudo venir, que es Luchina, ¿no? Sí, también la van a estar presentando en Córdoba, en Córdoba seguramente. Jeremías Luchina, viste, me acordé, ping. La va a estar presentando en Córdoba también para los socios de Córdoba, Somos Cerveceros. Genial, así que aguante Somos Cerveceros, como digo siempre, es el semillero, sin el semillero, las birras buenas van a desaparecer. Salud. Música 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 Música